Es muy valioso la participación en momentos en los que hay que fortalecer la democracia. Por eso nosotros le pedimos a los santafesinos que nos ayudemos, que nos ayudemos participando y yendo a expresar a través de nuestro voto cuál es nuestra propuesta, nuestra idea. Nosotros le proponemos que acompañen y nos ayuden a que la fórmula de Alberto y Cristina en nuestra lista de diputados nacionales, sea el vehículo para poder dar un mensaje claro al actual gobierno de que necesitamos un gobierno que priorice la agenda de la gente, que necesitamos un gobierno que priorice la agenda de la producción, necesitamos un gobierno que priorice la agenda del trabajo. Por eso es importante que el 11 de agosto, un día donde son las PASO a nivel nacional, se pueda transmitir y utilizar ese vehículo que son las elecciones para dar un mensaje, y el mensaje tiene que ser de un acompañamiento fuerte y una opción que construye esperanzas y futuros. ¿Ya no se pueden brindar más detalles de las encuestas, diputado? No, en este momento no se pueden brindar más detalles de las encuestas, pero el resultado de las PASO esperemos que sea la gran manifestación de un acompañamiento a un rumbo de país diferente a la actual. Hay una serie de artistas e intelectuales que firmaron una carta en apoyo a la fórmula Fernández Fernández, entre los que se destaca el doctor Eugenio Zaffaroni, el Indio Solari, Horacio Verbisky, y una cantidad muy importante de artistas. ¿Qué opinión le merece este respaldo, digo, de gente vinculada al mundo del periodismo y a la cultura? Somos todos parte de la misma comunidad, y es importante que artistas que con mucho sentimiento y pasión expresan a través de sus obras el sentir popular puedan acompañar a una fórmula que ven en ellos reflejados que va a representar y priorizar los intereses de la gente. Hay un tema que quería preguntarle y tiene que ver con una deuda que tiene el Estado Estado Nacional con la provincia de Santa Fe, donde hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el socialismo, en la actual gestión dicen que la cifra se ha multiplicado por cientos de millones y hablan de 50.000 millones de pesos, 60.000 millones de pesos. ¿Cuál va a ser el rol desde la Cámara de Diputados en caso de abordarse esta temática? En primer lugar, contarles que hay un fallo de la Corte y necesitamos que ahora la Corte esté por una presentación que ha hecho la provincia y acompañamos nosotros, termina de definir cuál es el monto total, a través de la planilla final de liquidación. Luego que tengamos esa planilla, nosotros del Congreso de la Nación lo vamos a incorporar en el presupuesto nacional para que en los próximos cuatro años ese monto termine siendo cancelado esa deuda del Estado Nacional para con la provincia. Y es parte del acta acuerdo donde el futuro gobernador Omar Perotti la firmará el 7 de agosto, el día de mañana, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con el futuro presidente de la Nación, Alberto Fernández, en donde contempla el tema del pago de la deuda. Un monto trascendente para todos nosotros como habitantes de la provincia, ¿no? Digo, esto se trasluce, traslucirá en obras seguramente. Me da la sensación que lo que se está conversando una vez que esté la liquidación final sería en una modalidad de pago para que los próximos cuatro años se esté cancelada esa deuda y los recursos definan la provincia en que los utiliza. Además de eso, están las obras de infraestructuras nacionales que deben realizarse en la provincia de Santa Fe, que también van a ser parte del acuerdo.